Tecnocampus es un parque tecnológico con base física en Mataró, Cataluña. En Tecnocampus tenemos tres escuelas universitarias que marcan los estudios de grado y de posgrado. La Escuela Superior de Ciencias Sociales y Empresa. La Escuela Superior de Ciencias de la Salud. Y la Escuela Superior Politécnica. Los ejes diferenciales de Tecnocampus están basados en el emprendimiento, la tecnología y la innovación. En la formación online queremos que te sientas parte de nuestra comunidad. Y es por eso que creamos cursos lo más adaptados posibles a la filosofía Tecnocampus. Desde ahora nuestro punto de encuentro de comunicación es el campus virtual. Para acceder al campus debes identificarte con tu nombre de usuario y contraseña desde formacio.tecnocampus.ca. Accederás a una página inicial que te dará acceso a tus aulas online. Estarás asignado a una aula de coordinación que estará operativa a lo largo de todo el posgrado. Y además encontrarás una aula online para cada uno de los módulos. Esta página inicial es personalizable. Por lo que te recomendamos pasear un poco y añadir las posibilidades que sean más interesantes para ti. Como por ejemplo un calendario, enlaces directos a revistas digitales, etc. ¿Qué vemos cuando entramos en un aula? Todas las aulas tienen la misma estructura. Un espacio central que administra al profesor responsable del módulo. Y un margen lateral en el que vemos la información del profesor. Un calendario que nos señala las fechas de entrega, el inicio y cierre de los módulos y otras fechas de interés. En este espacio verás quién es tu profesor y la persona responsable del módulo. Es a quien debes dirigirte para cualquier comentario, duda o sugerencia sobre el módulo. Cada módulo tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. También hay un espacio inicial donde se encuentra tabla de anuncios del profesor. Este es el espacio desde el cual el profesor va a mandar mensajes para el seguimiento y trabajo del módulo. En estos mensajes, que también recibirás en tu email Tecnocampus, el profesor dará las indicaciones, pautará los tiempos, presentará las actividades y lanzará propuestas para que los estudiantes seáis parte activa del posgrado. En este mismo espacio inicial, vas a tener la guía de aprendizaje. Es decir, el documento que indica las características del módulo y lo que es más importante, qué vas a aprender al terminar este módulo. A partir de qué actividades y con qué tipo de evaluación. A partir de aquí encontrarás un bloque para cada tema del módulo. El módulo pues es el marco general, que se divide en distintos temas. Para cada tema, el profesor ha preparado materiales y actividades que os irá proponiendo resolver. Hay una parte del posgrado que consiste en actividades individuales y otra de trabajos colaborativos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajos en los que los estudiantes deben hacer una entrega como equipo. Trabajos en los que se suma la aportación de cada estudiante. Por ejemplo, si tenemos que buscar referencias de artículos sobre un tema, no vamos a entregar la referencia al profesor y ya está, sino que cada uno va a añadir su referencia en un documento compartido, pudiendo ver también las que aportan los demás y, por tanto, sumar. Cada tema tiene sus fechas y es importante seguir las que os recomiende el profesor. En cada tema habrá actividades que los estudiantes deberéis resolver. Esas actividades pueden tener distintas formas, glosarios, cuestionarios, foros, etc. Pero os queremos mostrar las tareas. Cuando un profesor propone una tarea a entregar, éstas se gestionan a través del aula virtual. Cuando veáis una señal como ésta, significará que es allí desde donde podéis adjuntar vuestras propuestas. ¿Cómo vais a recibir los resultados o las propuestas de mejora de vuestras actividades? ¿Cómo se pondrá el profesor en contacto con vosotros? El profesor hace un seguimiento personalizado de las actividades que cada estudiante realiza. Para cada actividad, el profesor indica qué valoración hace y si hay propuestas de mejora. En el espacio de calificaciones vamos a ver, para cada módulo, estas calificaciones y estas propuestas. ¿Qué encontrarás en el aula de coordinación? Los responsables del posgrado son las personas de referencia y los encontrarás en el aula de coordinación. Esta aula, a diferencia de los módulos que se tienen un principio y un final, está operativa del primer al último día del posgrado. Aquí, los responsables os pueden dar, desde información general del posgrado, temas de gestión, de organización o calendario, a temas transversales a los módulos, pero de interés en el posgrado, como novedades, revistas, artículos, etc. Nuestra recomendación es ser siempre lo más activos posible en las aulas, propuestas y comentarios. Convierte en participante de una comunidad de conocimiento, clave para crear valor añadido en el posgrado. Ya eres un estudiante Tecnocampus Online. Vamos a darte 5 consejos básicos para que puedas disfrutar al máximo la experiencia, tal y como ha sido diseñada para ti. Organiza bien tu tiempo. Sigue las indicaciones del profesor. No dudes nunca en preguntar al profesor. Para exprimir al máximo el curso, intenta adaptar a tus necesidades las actividades, para que la formación sea totalmente a tu medida. Comparte experiencias y sé activo en el aula. Esperamos que disfrutes este viaje y que encuentres en él todo aquello que has venido a aprender. Bienvenido a Tecnocampus.